El arraigo es un infierno y eso ya está comprobado que experiencia tan horrible a la sombra le ha pasado El gobierno aclaró que no iban detenidos y a la hora de la hora todos fuimos sorprendidos Rufino le dice a Lalo ¡Ay qué suerte tan ingrata! ¡No más por estar tocando! ¡Vamos a Chilangolandia! ¡Que prive tu libertad! ¡Eso sí que no es un juego! ¡Toda la familia sufre por errores del gobierno Un pachayo optimista sonriendo le dice a todos No se me agüiten mis plebes algún día ¡Vamos a Chilangolandia! ¡Vamos a Chilangolandia! ¡Y así es mi toro viejo! Sintió cuando van al reclusorio, a los ochenta y seis días, se lo llevaron a todos. Beto y Lupe, ya muy tristes, se pusieron a rezar, la Virgen y mi San Judas, que de aquí nos sacarán. La prensa les publicó, ya se condenó a la sombra, ese día fue el más duro, toda su gente lloró. El día trece de febrero, les dieron su libertad, experiencia tan amarga, que nunca se va a olvidar. Ya con esta me despido, con el alma en mi cantar, un consejo a mis colegas, no los vayan a arraigar. ¡Gracias! ¡Gracias!